y es que esto va a estar bien y yo apuesto que hay gente que se va a quedar hasta sin sillas y va a estar hasta parado pero va a estar ahí escuchando no, pero ya vas a ver que ni se van a quejar ajá ¿por qué? no, ya nada, hasta los niños bien atentos y aparte de eso Camarón dice que contrató a tres inflables dice pero no las del gordomelo tres inflables para que los niños estén disfrutando también aquí en el parqueo y dice que aparte de aquel trampolín viejo que tiene ahí y tiene otro nuevo y que lo va a poner también dice aquí está la policía que los niños si lo usan sí bastante sí pero sí yo no sabía sí, contrató tres inflables para que estén aquí en el parqueo los niños disfrutando mientras no estén molestando a los papás yo me voy a venir aquí sí yo que sé, aquí en falta total aquí vamos a estar en el parqueo pero no de eso, creo que ya la trajeron, verdad, la falta la falta, pues no sé que lindo pues supuestamente a eso iba, pero no sé si los habrán dado adiós adiós, adiós Don Johnny ¿qué? sí, para allá, ya estuvo todo aquí seco, para vamos a ir a ver allá yo dije en camión iba a llegar hasta allá a ver que nos va a decir, a ver qué planes tiene para aquí, para este pedacito porque yo veo porque yo ya está porque veo que es de ayer parece que están trabajando aquí a ver que nos cuenta ¿qué ha pasado Don Johnny? nos hizo bajadas del camión ¿qué pasó? ¿ah, ahorita? sí, ¿qué pasó? es que ya no pierden el tiempo, ya estuvo, ya fui a ver yo y ya ya fue a ver, pues, si es mentiroso y no, yo también vengo de allá pero vos ya te había venido antes cama, mentiroso ah, sí, vos ya te había venido antes sí, es mentiroso sí, a la ahorita que va a pasar la suera, no, hace rato, ahí estaba ayudando anda como dos heridas en la mano pero ahí está caminando se vino desde el servío cama, se vino caminando desde el servío el diablo no lo apuntó y no llegó a traerla y sabe lo que dijo, está arruinada está arruinada, dijo y mire, cama, eso no es nada usted tiene moto y la Ale tiene moto y por qué para otras ocasiones si se la presta y no para esta cabal voy a la mamá sí eso le dijimos, es tu mamá es que está arruinada todo el día ajá, todo el día todo el día ¿qué onda chaparro? tres tres puntadas tres puntadas, dice que le y que le inyectaron como dos veces tres veces pero, pero, Anastasia sí pero, ah y cómo le pasó eso ay no no, solo le hacía tenía la toalla y yo solo lo hacía así ay no, qué feo yo, está echando humo a retro ya humo no, es que Alvin Alvin está fumando Alvin Alvin se arruinó se arruinó se arruinó ahorita lo que dijo lo que dijo él en la noche porque lo dijo va nomás lo dijo anoche y ya se arruinó y ya se arruinó es que está está echando humo que quiero te oye ya terminado la última última volcetada van a ir a cargar ahorita van a echar de aquí si la otra máquina también se arruina entre todos como a hormiga con ese guante ya se para levantar la carretilla o la piocha ya nada es cierto ya nada y también allá arriba se arruinó igual esta si bien y no yo estaba con el carrito allá arriba y por eso no pude pasar si me tuve que desviar porque también lo mismo le pasó está sobrecalentada allá y no es que no tiene no ha tenido descanso cama déle vacaciones cama se la toma se la toma automáticamente dos meses de descanso y lo peor que es por nada y por gran carbón tío elmer que da descanso también aquí ya está en descanso esa máquina lo que más me duele es que todo está bonito mire se pintó todo eso de ahí menos esas cosas que de cabalito ay no cama y no se puede mover como es que eso es lo único que va a dar mal aspecto ay dios y no arranca no se mueve que mejor la apagar a cama un rato cual gordito cama que mi respeto para él cama mi respeto para él ese gordito ha venido con todo ese si se ha sabido a que ha venido mire porque le ha dado con todo y yo lo fui a saludar y estaba que así chorro de sudor y dice la heladis que ella pensaba que se estaba ahogando porque así dice pero él estaba trabajando con todo dice si no tiene fuerza 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 es cama sin necesidad de contratar una pipa vaya tiene una pipa ya personalizada ajá una pipa móvil yo no va a hacer discómodo de tiempo la idea de tener eso de tiempo la idea dice que elmer me dijo si querés rigar yo tengo un tanque me dijo que compre y entonces te lo presto lo fuimos a traer y era uno de esos y entonces me gustó y yo dije si nosotros tenemos polvazón aquí hay lugares que no llega y compró uno y entonces le dije donde la compraste ya me dijo él y de casualidad que iba para Sonsonate y me dijo yo te lo paso pagando ahorita para que vean solo recogerla así que las dejó pagadas y después nosotros la fuimos a recoger o sea que estas dos que andan aquí ya son suyas y la de él es aquella que está allá mire ah ya pero suficiente con dos camas suficiente con dos pero no cabe sí sí puede poner pero como tienes que levantarla y por qué no la pagan porque no la pagan porque si la pagan ya me siento muy sobrecaliente es que está sacando humo sí porque está sacando humo pero recuerden ya está conforme o sea ya está el sábado el sábado sí porque anoche no matizó y así pasó sí logramos nosotros cama llegamos aquí vino a quedar cama llegamos a montón de sillas o todo no ahí creo que no ni la mitad dice el hermano que 3.000 si habían traído dice y que solo faltaban dos puede ser 2.000 si nada más faltaban pero no sé hasta chivo yo sé que tengo ganas antes que oscurezca de elevar el dron para ver cómo va viendo ya cama mire si mañana no si mañana no elevas al dron el evento es cierto de toda la gente mire pero para eso voy a subirse a la torre y desde allá lo empieza a mover vamos a tener un teléfono quizás con un en vivo para abajo la gente solo está viendo solo el movimiento de las personas así estaría de respeto vamos con ese guante bien ordenado van a subir así me hacía a mí yo no sé yo subo así en la puntita yo subo con miedo pero yo subo yo tampoco me a huevo yo tampoco yo te voy a subir la cámara vas a ver al atardecer bien chivo es que esto se mira como que fueron más ay no cama nada ya ni para adelante ni para adelante y si se queda ahí y eso no se puede mover solo así pues cama no se pueden poner así como en neutro y solo moverlo así no sé yo creo que lo tiene para adelante y para retroceso pero ahí alada creo que sí se alada pero sí tiene una palanca aquel día me fijé bueno pero no sé es que saca humo cama si porque cuando se trabó allá no estaba echando humo porque yo esperé como unos 10-15 minutos ahí todavía bastante cama mire ve el motor de esa no es como por 3.000-4.000 dólares barato mire ve lo que sí me encanta es lo del parqueo cama en las calles allá anduvimos con el seco si no en el carro me anduvo seco pues todo todo cama fuimos a dar un tour así o así como ayer y mira última hora como recuerda que dije los inflables para los niños entonces aquí había un gollo feo no sé si acuerdan y es que los va a poner y yo que no sabía y hasta ahorita le conté a la cosa no hay personal bueno ellos vienen traen dos personas encargadas y aparte van a honrar personas y aquí van a estar las vendedoras esta parte de acá todo esto de parte de acá van a estar las vendedoras y eso que está ahí mi mentalidad no sé si funciona bien pero allá ha topado gente yo también y aquí la zona hay un montón de vendedoras de tostapu pucusa yuca y un montón de gente comprando es cierto ayer le pregunté a la María como está me dijo que estaba listo las ventas le aseguro porque se va a llenar hasta de ventas se va a llenar bastante porque va a venir gente de otro lado a vender es cierto así como la señora de allá de San Salvador la que dijo que a usted lo conocía recogiendo hasta clavos no sé cómo dijo ajá las tostadas ella sí venía preparada ella sí viene preparada si las esperamos le digo yo ya saben es que el que no sepa cama de este evento es porque la señora que viene ayer hay montones de tostadas que me di para venderla para venderla sí para regalar también nos traba nosotros para regalar sí por eso yo le voy a reunir y te digo a pagar una cama pague me sorprende la señora fíjese porque es bien humilde humilde en el sentido pues sí se ve que tiene sus necesidades ¿verdad? sí bastante o sea pero ella da sin esperar nada a cambio eso es lo poco que tiene nos trajo como unas 8 o 10 cajas de mascarilla porque me dijo como yo sé que las bichas acá rato le iban a quitar ahí gracias a Dios porque le debo como mil más de dos no creo que las azules de las azules te gustan más negra sí sanchivas trajo como 8 o 10 cajas de mascarilla trajo dos guacales de curtido para que bebemos la comida cebolla con chile es cierto mira me trajo una una chocolate una chumpa ajá trajo una guacalada de chocolate para que hagamos mañana ajá a la gladi le trajo un montón de cosas me he dicho a la gladi allá sí le trajo también detalles trajo como ya se van pues ya se van pues mira la cuaca todavía no habla mire ajá porque ya anda mire allá en la gran que se hizo la camionetona allá va ve ya pero ya no nos hagan la cuaca y ya se van imagino como ahí imagino la cuaca uno troca eso pipito los papás adoptivos de la cuaca y que pero antes también nos había mandado pan y todo lo demás y las cositas esas las medallas que tiene va a él también ajá sí mejor que ahí anda que él se las entrega a quien quiera es cierto pero la verdad que está chivo quedó bonito todo me está gustando como siento que como que ya todo el terreno ha estado personalizado para cada detalle o sea para cada puestecito lo que hablábamos ayer que si esto lo hubiéramos hecho hace dos tres meses no hubiera salido así o sea no hubiera habido nada de todo lo que hay ahorita o sea como que Dios nos preparó el terreno nos preparó el tiempo ya Dios sabía en qué tiempo iba a ser esto ya salimos a tiempo ajá todo 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 esto ya son prácticamente son detallitos nada más detalles del lujo ajá que mañana a esta hora y mañana a esta hora no me pongan nerviosa la más las 5 esta hora va a ser el tope el medio tope esta hora lleno todo eso para allá que horas son ahorita las 5 son ya van a estar los niños saltando ahí en esas cosas va a estar lleno a mí hasta nervios me da porque todos me andan diciendo y no estás nerviosa para mañana y siento que me ponen mami más nerviosa con que me dicen eso siento que me ponen más nerviosa también también